¡Muy buenas! Es un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de qué es lo que se va a venir en el próximo mantenimiento Y es que, si veis aquí debajo mía, os habéis hecho un pedazo de spoiler Y es que, sí, se viene Fairy Tail Los magos más poderosos de Grand Summoner vuelven al juego, ¿vale? En forma de chapa, y estos de aquí me van a dar cristales, me van a dar cristales, me van a dar cristales En fin, que vienen en forma de chapa, sí, me dan cristalitos, ya sabes, danle ahí para tener cristalitos gratis Vienen con bufos, ¿vale? Todavía no se sabe cuáles son los bufos, ya lo hablaremos en los próximos días Pero se vienen con unos bufecitos bien guapetones Y, bueno, seguramente convierta a la maldita Erza en una tremenda bestia Más, la Lucid seguirá siendo una tremenda bestia El Natsu también Y el... 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 ¿cómo se llamaba? El Roy, no, el Roy no El Grey Joder, ¿cómo se llamaba? Grey, ¿no? Se llamaba el Grey Full Burst Creo que era el mago de agua, no acuerdo El Grey también, pues, será una bestia, ¿vale? Ahora vamos a entrar aquí al... al mantenimiento Porque no solo se viene Fairy Tail, se viene una sorpresita Entre comillas, bueno, sí, se viene una sorpresa Eh... que no es gusto de... de todos, ¿vale? Eh... porque lo hablaré en otro vídeo Pero, eh... agarraos, ¿vale? Agarraos porque se vienen curvas Agarraos porque se vienen curvas Porque ya se puede saber cuál es la fecha exacta En la cual van a salir los Superawoken Bueno, el... el FEN, ¿vale? Y también podemos saber cuándo va a salir Overlord Lo hablaré en otro vídeo Eh... cinco... no, tres, cuatro, cinco, seis Seis... eh... tickets nos van a dar Empieza... ¿hoy? Sí, en media hora cuando... En plan, yo estoy grabando esto media hora antes justo del... del reseteo Pues, eh... nos darán... eh... seis tickets a lo largo de los días Y una LV para que podamos tirarle al banner de tickets Y luego vamos a entrar al mantenimiento como tal Que, como veis, es... es... es largo, eh... es larguito Mantenimiento que se viene el día... siete ¿Vale? Porque es el cuatro o el seis Que acaba a medianoche, entonces ya es día siete Día siete de... Abril de dos mil veintitrés Viene el crossover de Fairy Tail Juega todos los días y consigue los tickets para tirarle Y consigue nuevos stickers de los login bonus Los, eh... personajes de Fairy Tail Vuelve y, eh... más fuertes que antes Eso quiere decir que se van a venir bufecitos ¿Vale? Eh... luego tenemos, eh... esto Que es la sorpresa, entre comillas Que es que se viene... o sea, acaba de terminar O sea, termina, eh... no sé qué día es cuando termina En seis días Acaba los ninjas uno Que es justo cuando termina el mantenimiento este ¿Vale? Y en cuanto acabe nos mete en la parte dos ¿Qué viene en la parte dos? Pues se viene Sakuya ¿Vale? Que es Esta personajita de aquí, es una chica Esto sí sé que es una chica, ¿vale? Sakuya Eh... que bueno Sakuya Tiene una mecánica, entre comillas, parecida A la de Ángelas A la de Fuego de Cross the Blaze Entre comillas Porque no es igual Pero, en mi opinión, Sakuya no vale la pena ¿Vale? No vale la pena nada Y si veis el banner Pues... esto es un skip como una casa Aunque ya hablaré de ello en su propio... de este Pero esto es un skip como una casa Como una tremenda casa Eh... Y bueno, eh... se viene... bueno Es un banner de Sakuya El Saku que está muerto Yo creo que Sakuya es un... En plan, es un... De Saku y de Kirisame No lo sé, no estoy muy seguro Pero vamos, de Saku creo que sí Eh... luego se viene la... ¿Esta es Tamae? Y no me acuerdo si está Tamae o Amane En fin, una de las dos Y Kirisame, ¿vale? Y un banner con todas sus true weapons No vale la pena La tengo en la japonesa Hablaré de ella cuando se acerque el tema Para que veáis qué tan buena es O qué tan mala es Pero bueno Lo que nos importa realmente Es... Que se viene El banner de los maguitos Y bueno Nos va a meter un Step Up Summon Que en el nivel 5 Step Up Summon de pago Ya sabéis Todo esto es de pago Que... Eh... Cuando lleguemos Pues nos va a dar El Step 5 Una unidad de Fairy Tail Bueno Quien tenga dinero Y quiera gastárselo Pues... Enhorabuena Y que se lo gaste Entonces eso Nos viene Eh... La Sakuya Con el Truth or Die Ya digo Debuta en el Hero Fence ¿Qué? Vale Y esto de aquí Es algo Que tengo miedo ¿Vale? Porque todavía no se sabe Exactamente cómo va a ser Pero dice Que El Ash... La Ash Lake ¿Vale? La Ash Lake Que es esta de aquí Si carga Os lo enseño Eh... Bueno Esta no Este de aquí Es un chico Si no recuerdo mal Ash Lake ¿Vale? Que es este de aquí Y Salisa Que si no recuerdo mal Salisa es Esta chica de aquí Que la tengo yo por aquí No sé si es esta La Salisa Eh... Creo que sí No, esta es Sasha Ah, pues pensaba que esta es la Salisa Pues no me acuerdo que es la Salisa Pero bueno Otra de... Del mismo de estos Van a entrar En el Alk Summon ¿Vale? En el Alk... En el Alk... El Alk Summon Es decir Van a actualizar Por fin El Alk Summon Este ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh... No sé No sé No se sabe aún Si van a meter Los... Eh... Knights of Blood Y los Crossed Blades Crossed Blades Deberían Meterlos En la japonesa Están ya Desde hace muchísimo Muchísimo tiempo En la global No los han metido Y... Ya digo En la japonesa Podrá llevar Un año y medio Perfectamente Tanto los Crossed Blades Como los de Knights of Blood Metidos ahí Incluida Juno ¿Vale? Entonces No sé Hasta qué punto Lo van a actualizar Y hasta qué punto Lo van a dejar Eh... Solo en plan Que van a añadir Unas cuantas unidades más Y ya está Espero que añada Los Crossed Blades Y los Knights of Blood Porque entonces Ese banner de Alk Va a ser mucho más importante Vais a poder sacar ahí Muy buenas unidades Y... Y espero que lo hagan Lo hablaremos más adelante Cuando se sepa exactamente Qué es lo que van a meter ¿Vale? Eh... Y bueno Otra cosa es que Eh... Bueno Ya se ha venido esto Creo ¿No? Pero se ha venido el banner De... Bueno El evento de... ¿No está? Ah... Bueno Va a venirse el evento de... De nuestro querido... O diré Asher ¿Vale? Podéis farmear ahí los objetos Los objetos de Asher Son bastante decentes Los farmeáis Y... Y ya está Para los que ya os lo habéis... Bueno Para todo el mundo Son pociones gratis Porque no lo habéis pasado nunca Siguen dando pociones Porque es un rerun Entonces eso Pocioncitas gratis Y... Eh... Pues... Eso Y creo que no me dejo nada Ya digo En otro vídeo Voy a hablar De... Eh... El tema de los Super Awakens Porque ya se puede Se puede Saber más o menos Diría yo que incluso La fecha exacta O al menos La fecha Con tres días de Eh... Error ¿No? De los Super Awakens Y también os puedo decir Exactamente Creo yo Creo que esto sí que es exacto El día en el que viene Overlord Al juego O debería venir Overlord Al juego Así que Eh... Espero que os haya gustado este vídeo Si sea así Dadle tremendo like Suscribíos al canal Si no estáis suscrito Y gusta mi contenido Y en los comentarios Pues decidme Que... Eh... Si le vais a tirar a este banner Si no le vais a tirar Lo que vosotros queráis Yo por mi parte Voy a estar full ahorro Y os recomiendo Que estéis full ahorro Y que por muy buenos que sean los de Fairytale Porque son unidades muy buenas Ahorréis Porque se vienen curvas Así que Eso Como siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós